Bueno, en primer lugar, buenos días. Nuestro pliego criterio es que la alcaldía de Potosí, la gobernación, que nos dé la autorización para viajar a Potosí, que nos encontró cinco meses parados sin trabajar. Es por eso los compañeros exigen trabajar. Y la alcaldía no nos puede dar ceder la autorización. La gobernación, ayer hemos estado en vigilia, porque hasta el mediodía de ayer nos tenía que dar la aprobación para operar los transportistas de aquí nomás, de Betanzos, Chacquín, Cotagaita, que están autorizados. Pero lamentablemente ayer nosotros teníamos que hacer, de clase 24, teníamos que bloquear. Hemos sido pacientes, hemos estado en vigilia hasta que nos dé la autorización. Pero todavía estamos en Potosí, no nos ha dado el resultado que nos hizo mañana. Entonces nos venimos, hemos reunido en una reunión, ya, de una vez, llevando al bloqueo de camino, aquí con los víctimas, esta mañana nos empezó a las 5 de la mañana. La cisterna de oxígeno ha llegado, ahora para unas 15, 20 minutos, nos ha solicitado, le hemos dado paso y ha pasado a solicitar, ya debe estar cerca por sí, ya debe estar llegando. Pero hubo, nada, solamente nos pasaron a la ambulancia, que vengan a la oficina, solamente es, después, autos particulares, no.